Más información www.cdc.cl Dale Ya estaba Estaba ¿Qué onda uno? Calentalo no, pegale una calentada Para mi le falta calentar Vos filmaste, y yo paso una que dejalo Dejalo calentar por el otro Si, igual tengo el cronometro de lo que estoy filmando Así que... A 20 Aquí estamos, una silencia esto El alambique veloz 30 años parado en el campo Al coro y Torita Quique, con el sucio Y bueno A ver, ya arrancó una vez Calentando En el barrio no quedan más mosquitos Murieron todos Hasta la mamá la mató en la pieza A él le resuelve el problema a todos Arranque ¡Gracias! 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 Hola Osvaldo Este rastrojero es de Francisco Francisco se llama el chico ese que lo está El dueño Lo que pasa es que está en mi casa Lo estamos pintando en mi casa Porque la madre le dijo Sacás el rastrojero o te vas Y entonces le digo Bueno, tragelo a mi casa Y yo como tengo herramientas Todo en una mano Le estamos haciendo el tren delantero Todo Hoy vamos a hacer otro video Porque está sobre caballetes Porque desarmamos todo el tren delantero Para embujar Y... Y lo vinieron a ver Todo Y lo vamos a empezar a armar Tengo un amigo con prensa Y todo Que... Nos damos una mano Entre todos Dale Dale Ya estaba eh Estaba Que onda uno Calentalo, no Pegale, pegale Una calentada Una calentada Para mi le falta calentar Vos filmá, Ticho Pasa una que dejó Dejalo calentar por el... Si, igual tengo el cronómetro acá De lo que estoy filmando Así que... Iba a veinte Vamos Aquí estamos El alambique veloz Treinta años parado en el campo Y Torita Vamos para acá Quique En el sucio Y... Y bueno A ver Ya arrancó una vez Ya arrancó Con un par de... Calentando Calentanding En el barrio no quedan más mosquitos Murieron todos Hasta la mamá la mató en la pieza Y la matas y largaron A él le resolvió el problema a todo el barrio Don Marley andaba por el barrio Vamos Arranque ¿El humo le escape? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Am 패 respectfully ¡ experts! ¡ attent se mant 살! ¡yan speak patiently! Maquinaria de precisión ¿Qué modelo es? 64 ¿Cuántos años estuvo parado? 10 años 10 años Vino de allá de Branser a La Plata Y La Plata drogué La drogué a Moreno Pero bueno Por ser que tiene gente que conoce Y por una bolita y un resorte que no lo comía No le iba a arrancar nunca Dime que brinzo Yo fui especialista con así cosa 11, 27, 81, 31, 30 Vasolero, 6 cilindros, V8 Mordes, curva 8 años Vale Por la cola de dónde? Diego, ¿todo bien? ¿Cómo andas Diego? Hola Francisco, al que le seguiste el rastro ¿Todo bien? Acá estamos metiéndole ya Ya estamos arrancando Bueno Procedimos a cepillar Cepillar todo, limpiar la carrocería Lijarlo, hace rato ya le venimos metiendo El año pasado Se le hicieron cosas al motor Bueno, tenía agua en el aceite Se sacó todo el aceite con cartas Se limpió todo con gasoil, se sacó tapa de cilindro Se limpió todo, había mierda de rata En la tapa de baula Se limpió todo, se cambió junta Motorcito Joy Ahora lo único que nos quedamos sin batería Bomba de agua Bueno, motor Joya Tren delantero ahora A reparar Buscar parrilla Bueno, rótula Y ahora estamos cepillando acá Así que acá con mi amigo Martín Grande, entre los grandes Guerrero Bueno, nada Haciendo lo que te dije que iba a hacer Trayéndolo de nuevo a la vida Poniendo de nuevo en servicio Dándole Lo que necesita para que haga lo que vino a hacer Así que bueno Ahí después de cepillada Una lijadita Balaca Y bueno, nada Acá laburando Metiéndole Digo Gracias amigo Estamos viendo pronto Y ya están mandando video Y nada más Gracias por confiar en la industria nacional Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!